El siguiente programa es apto para adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte, defensor de los motociclistas. Dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Comenzamos con los titulares de las principales informaciones del día. Concentración. Así fue como miles de familias, más de 25 mil familias, se congregaron en el Parque de la República. Los niños en la marcha que iniciaron para terminar en la Plaza Galán Sarmiento, rescatando los valores de la familia conformada por padre, madre e hijos. Y defendiendo la educación de los hijos, que debe ser en valores y principios, y que no se quite esta palabra del manual de conducta. En la Plaza Cívica, Luis Carlos Galán, se llenó de miles de familias que todavía seguían bajando por la calle 36, a pesar de que ya estaba llena la plaza. Así de llena estaba la Plaza Cívica, Luis Carlos Galán, en Bucaramanga, con las familias enteras que marcharon por la familia y por los valores. María José es una niña con los renegados, abanderada por la familia, para que también estos machotes garlistas estuvieran en la Plaza Cívica, Luis Carlos Galán Sarmiento. El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, no da permiso a trabajadores para marchar por la familia, pero el alcalde tenía la popularidad antes de izar la bandera gay del 83%. Sin embargo, ahora su popularidad está por el piso y dice que no le interesa. María José, abanderada por la familia, le pide respeto por su familia a la ministra de Educación, Gina Parodi. Padres de familia, rectores y docentes se niegan a aceptar y aplicar la cartilla gay en las instituciones educativas. Más de 20 edificios en Bucaramanga deben ser demolidos porque se construyeron sin licencia, otorgada por la alcaldía o por la curaduría. Gasoriente no puede cobrar a sus 230 mil usuarios un incremento del 23% por la situación que se presentó en la planta de Gibraltar. El concejal Pedro Nilsson Amaya así lo manifiesta. Una moto accidentó al periodista Sabino Caballero. Es una Pulsar Auteco 135 de placas M y E32C. Se requiere identificar a este motociclista. En el restaurante El Sinuelo, kilómetro 8 de la vía Bucaramanga-Cúcuta, está este espectacular sitio donde venden la miel de abeja con eucalipto, especialmente diseñada para prevenir las enfermedades respiratorias y elevar las defensas. 200 mil hogares y 7 mil vehículos rechazan el alza del 23% en el costo del gas. El alcalde Rodolfo Hernández asegura que trabajadores del acueducto se acogerán al 50% de sus beneficios. El acueducto debe producir más de 20 mil millones de pesos al año. Familiares del muchacho asesinado amenazan a rectora del colegio politécnico. Se retiró la nubia del estudiante que asesinó a su compañero y el viceministro apoyará al colegio. El alcalde Rodolfo Hernández hace reconocimiento a los adultos mayores en el día de la tercera edad, entre ellos funcionarios de la alcaldía, líderes cívicos y también exmilitares que combatieron por el batallón Colombia en la guerra de Corea. Comenzamos. Así fue la marcha o la concentración que se realizó en el Parque de los Niños de la ciudad de Bucaramanga, Carrera 27, calle 32, donde miles de familias, padres, madres, hijos y todos se reunieron sacerdotes de las iglesias católicas y familias del común, familias que tampoco profesan ninguna de las dos religiones, pero que sin embargo quieren un modelo de familia ejemplar. No tengo retorno. Es la participación de todos los miembros de la familia en esta gran marcha a favor de la familia y en rechazo a las afirmaciones de la ministra y a un manual de convivencia amañado que pretende destruir los principios y valores de la sociedad. Esta es la carrera 27 ante la Universidad Antonio Nariño, donde ya prácticamente va a dar inicio a esta gran manifestación. ¡Haz el parque, por favor! ¡Haz el parque! ¡Haz el parque, por favor! Bueno, increíble, pero esa fue la cantidad de gente que estuvo presente en la plaza, no, en la plaza no, en el parque de los niños. Fue insuficiente el espacio porque más de 25 mil personas, 25 mil miembros de familia, padres, madres, hijos, todos los que nos criamos en un hogar. Lo triste es que estaba bien organizada la marcha para que arrancara después de un camión o un carro vaya. Lamentablemente seguía llegando tantísima gente que se fueron llenando todas las cuadras de la carrera 27. O sea, desde el parque de los niños hasta prácticamente el parque Santander era lleno, lleno, lleno de gente. Y la marcha todavía no había arrancado, imagínese usted. Y la plaza Galán antes de que arrancara la marcha ya estaba con bastantísima gente. Increíble, pero así fue la participación. Cuando usted quiere comprar cascos chalecos debe aprovechar esta promoción que tiene Santanderiana de Cascos. Santanderiana de Cascos somos fabricantes, importadores y directos. Tenemos el gusto de invitarlos a nuestro segundo gran aniversario, fecha 12, 13 y 14 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en la carrera 18, calle 48, esquina. Vaya y aproveche los grandes descuentos por motivo de aniversario, 10%, 15% y 20% en las marcas propias. Disfrute de todos los adsequios, descuentos, rifas y regalos que le van a dar, como este gran casco de la nueva colección certificado, el Estron 829, que es certificado con la norma 1239 y por la norma ICONTEX también. Entonces aproveche ese gran aniversario, esa gran celebración que tiene Forplachi, Pichapa y Santanderiana de Cascos. Seguimos, mire cómo estaba la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento con esa marcha que todavía no se había llenado la plaza, perdón, ya se había llenado la plaza y todavía seguía bajando gente desde la 27, calle 36. Esta es la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Como ustedes pueden ver, está llena y sigue llegando gente. Todavía faltan más de la mitad de las personas por llegar. La 36 está abarrotada totalmente. Está el periodista del periódico El Frente, Camilo Silbera, tomando el registro que pronto saldrá en el periódico. Está también el periodista Jaime del Río, de Vanguardia Liberal, tomando reporte desde este edificio de Los Castellanos, en donde, como ustedes pueden apreciar, cientos y cientos de personas de la Iglesia Católica Cristiana y de los que no son ni católicos ni cristianos, pero creen en la familia, están diciéndole no a la ministra de Educación y a la ley 1620, como lo quieren implementar o imponer manuales de convivencia para asumir comportamientos homosexuales. Cosas que no quiere la comunidad, cosas que no quiere la gente. Cosas que de verdad no edifican una sociedad porque dañan la familia. Plaza Luis Carlos Galán Sarmiento de Bucaramanga. Ya van a ver ustedes como solo hay un ingreso para llegar en la mitad de estos dos árboles, pero lamentablemente las personas quedan trancadas en la mitad y vemos otra cantidad de personas que todavía están. Así también le decimos al alcalde de Bucaramanga. Le decíamos al alcalde que no estamos de acuerdo con que se haya izado la bandera gay. No debe ser así, porque primero debe haberse izado la bandera de la familia, la bandera del respeto, la bandera de los valores, de los principios. De la lógica, la ética, la estética que él tanto promueve. Seguimos. Mire que están haciendo muchísimos operativos de control contra la piratería. Entonces están verificando que todos los motociclistas lleven el seguro obligatorio, que lleven la licencia de conducción. Si no lo hacen, pues lógicamente cualquiera de los tres documentos que le falten es causal de inmovilización. Si no tiene las letras del casco, si tiene las llantas lisas, si no tienen las luces o los espejos originales, o si a la moto le han cambiado el color, o si le han modificado algunas cosas sin permiso, lógicamente también tiene inmovilización. Y no es como dijo un disque dirigente de los mototaxistas, porque fue a abogar en contra de la policía por un familiar suyo que se dedica al mototaxismo. Le quitaron la moto por mototaxismo. Querían que se la inmovilizaran en una grúa, que la ley 1383 y la ley de no sé qué. No. Se las da de abogadito, se las da de muy conocedor de la norma, pero no sabe un carajo. Es mejor no hablar nada, porque si uno no conoce y uno habla, uno peca de bruto por ignorante. Uno pica de animal, de bestia. Peca. ¿Por qué? Porque si usted no conoce, ¿cómo se pone a rebatir contra un policía que sí conoce la ley y la debe aplicar? Entonces, por eso es mejor que ande con los papeles al día. Y muchos tienen seguro chiviado, y por eso yo lo he visto que lo llevan capturados y además la moto inmovilizada, por no comprar seguros en seguros, manejar. Por eso usted debe comprarlo, 683-2500. También comprar la licencia de conducción, hacer el curso en la Escuela de Automovilismo Autoclass. El grupo manejar empresarial cristiano, que está en todas las sedes, en Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Lebrisco, Bucaramanga, tiene escuela también de automovilismo, como les dije, 600 mil pesos le vale la licencia. Si no tiene toda la plata de todas, allá se lo financian también. Seguro manejar 683-2500. Así estaba de llena la Plaza Galán, en la Plaza Galán Sarmiento, totalmente abarrotada. Y esto fueron las personas que llegaron seis cuadras después. Mientras esta gente ya había llegado a la Plaza Galán, todavía está partiendo gente del Parque de los Niños. Aquí vemos que la alcaldía de Bucaramanga ya no hizo la bandera gay, que fue el mayor insulto que un mandatario alguno le haya impuesto a la familia bumanguesa. y está dar una bandera ofendiendo a las mayorías, la bandera de los homosexuales. ¿Ve? Esa es la bandera. Pero sobre ese tema, yo creo que adelantemos una nota, Yair, porque yo me equivoqué. Pero sobre ese tema, el alcalde de Bucaramanga también habló, ¿no? Sobre el tema de la bandera gay. Espérenme, ubico la nota, ¿cuál precisamente es? ¿Qué número es? Ah, sí, las seis. Lo que dijo el alcalde de Bucaramanga sobre eso. ¿Se prohibió a los funcionarios marchar hoy en este dentro de la familia? No, no sé, la verdad acabo de llegar a la alcaldía, no creo que el hecho de usar una bandera, pues la semana entrante vamos a usar otra bandera. ¿Cuál es? ¿Una del LGTB? No, otra, otra. ¿La de Bucaramanga o cuál? Otra, por ejemplo, la de los masones. ¿Y la de la familia? La de los jesuitas, por ejemplo, la de un equipo de fútbol, por ejemplo, la diversidad de pensamiento es necesaria en la democracia. ¿Pero por qué no se coloca la bandera de Bucaramanga cuando es de la alcaldía de Bucaramanga? ¿O de la familia? Constitucionalmente, ¿cuál es la alcaldía de Bucaramanga? ¿Y la bandera de la familia? ¿Cuál es la gafa bien puesta? ¿Acá, la de la familia, ¿cuánto la va a usar? Supongo si se ha marchado y se van a tener un permiso. Tiene que pedir un permiso, todas las cosas, y si lo piden, me imagino que dentro del protocolo se le dará el permiso. Pero es que hay muchos que lo que quieren es no trabajar. ¿Ya no ha ganado el permiso? La marcha es la doble. Por eso, pero es que hay muchos que lo que no quieren es trabajar. Ahora, si tienen tanto trabajo, aquí por hacer, lo lógico es evacuar el trabajo, no ponerse a marchar. Ahora, si quieren ir a la marcha, yo no sé cómo será el procedimiento para obtener el permiso. No lo sé, y tengo que decir la verdad. Usted tenía una popularidad de más del 80%, y ahora, según las últimas mediciones, se le ha bajado a raíz del apoyo a los gays, con su banderita y sale la alcaldía. Eso no, yo no, yo no, me interesa estar alto, pero eso no regula el éxito del gobierno. Tenemos que hacer las cosas bien, las que le convengan a la ciudadanía. Los gays, si se le hizo la bandera, ellos, eso están reconocidos por la Corte Constitucional, y por la ley. Total de que reprimir a esa comunidad va en contravía de la democracia. Y nosotros lo primero que hacemos es respetar a esa democracia que está arreglada y está consignada en la Constitución y la ley. O sea, usted le va a hacer reconocimiento luego a la gran mayoría del pueblo, que es la familia. A todos los que quieran, a la familia, a las otras religiones, porque aquí hay libertad de culto, a los afro, a la gente de la comunidad afro, ¿por qué no se le puede hacer un reconocimiento a ella? ¿Qué le dijo doña Cecilia a su mamá por haber izado la bandera gay? No, ella ni supo. Ella no supo de eso. Doña Cecilia, pues que se atenga, porque el alcalde de Bucaramanga puede ser muy mayorcito, pero no respetó a la gente de Bucaramanga, no respetó a quienes lo elegimos, porque si quería complacer a los homosexuales, pues reúnase con ellos, haga algo con ellos, haga una fiesta, una parranda, lo que quiera, alcalde. Pero no ofenda a los santandereanos, no ofenda a los bombangueses, a las personas que confiaron en usted. Por eso la pregunta que yo le hice, usted qué tiene que decir con respecto al 83% que tenía de popularidad y resulta que ahora su popularidad está por el piso porque usted hizo una bandera para ofender a la familia, permitió que se hiciera una bandera gay, una bandera de las minorías. ¿Cuántos serán los homosexuales de la comunidad LGTBI que van a marchar y cuántos van a llenar la plaza así como la llenaron? Yo no creo. Van a ir tantas familias, tanto respaldo, yo no creo. Lo que pasa es que no podemos permitir que un mandatario nos ofenda de esa manera como nos ofendió el alcalde de Bucaramanga y por eso doña Cecilia, su mamá le va a dar fuete. Está muy viejo y todo, está muy cucho ya, pero doña Cecilia también tiene autoridad porque la tiene viva y la mamá de uno la respeta, respeta a los hermanos como lo criaron. Que irá don Gabriel Hernández, su hermano, el ingeniero y filósofo también sobre este tema. Allá me encontré en la marcha muchísimas familias, muchísimos medios de comunicación, los amigos de Cable Éxito, los amigos del Canal Troll, los amigos del periódico El Frente, los amigos de Vanguardia Liberal, del periódico Cube, del periódico ADN, del periódico Extra. Todos me hicieron entrevistas, todos hablamos precisamente sobre eso porque no podemos permitir que las cosas decían así. ¿Qué decíamos los motociclistas? Pero ahora van a escuchar ustedes a los motociclistas. Mientras tanto, mire, yo les tengo que decir yo marché, yo marché y vea, dice aquí, ¿qué es lo que dice aquí? Se alcanza a observar, alcanza a leer ustedes que tengo un brillo muy feo. Pero bueno, ese es. Aquí dice yo marcho para defender los principios y valores de la familia. Eso dice aquí. Y tengo puesto el escudo. Yo fui comandera blanca, lo que pasa es que tanta gente que lo abrazaba a uno y las fotos, entonces esa camiseta quedó como muy manchada. Pero bueno, si usted no quiere quedar manchado, no quiere quedar calvo, no quiere quedar mal, vaya a un tratamiento, hágase que en un tratamiento con láser, le aplican un tónico capilar y le activan un láser para que a usted le recupere las mechitas. ¿En dónde? Aquí, en Letelier Peluquería. En Letelier Peluquería le hacen esto, le activan aquí, le colocan a uno un láser con un tónico capilar y otros secretos que tiene la señora Amparo allá en esta dirección y usted fácilmente puede recuperar el cabello. Esta es la dirección, mire, recuperar el cabello, el cabello que se le ha caído porque le nace nuevo cabello. Además, evita que los que tiene se le caigan en la carrera 354896, teléfono 643-7525, separe su cita y vaya directamente a saludos. Bueno, aquí muy triste, yo tengo que decirlo porque una señora me contó un caso. José, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dice, José, pero yo tengo una hija que a los 10, hace dos años me declaró que era lesbiana, que me dijo que qué quería yo, si verla feliz o verla a una hija triste. Le dije, no, usted tiene, ¿y usted qué le dijo? Le dije, no, pues yo que la amo pero yo no acepto porque yo quiero tener nietos. Yo quiero ver que ella tenga una familia como en la que ella se crió. yo no apoyo pero tengo que respaldar a mi hija porque es una hija de Dios y yo estoy orando, José. Le dije, eso es lo que usted me dice, la mejor decisión. Ore, ore, pero ore mucho y todos los días no se canse de orar porque Dios siempre nos escucha y no es en nuestro tiempo que es que ya mañana el Dios dijo, ella oró y dio una palabra y prun, la muchacha dejó de ser lesbiana. No, sino con el paso del tiempo en el tiempo de Dios prepara, tienen que preparar la familia, tienen que prepararse en los caminos del Señor tanto el esposo como la esposa y los hermanos de esa muchacha para que Dios la restablezca y la vuelva una mujer, mujer, no una mujer lesbiana sino una mujer que sea amada por un hombre, que tenga los hijos de manera natural porque lo que yo dije ayer, el día que dos mujeres como pareja procreen un hijo y paran un hijo ese día yo creo en los lesbianes y los homosexuales o el día que dos gays dos, bueno, ¿cómo se llama? maricones o maricas o que sea como dicen ellos mismos o dos homosexuales o dos hombres procreen un hijo yo en ese día creo pero mientras tanto yo sigo creyendo en lo que dice Génesis 1.27 y creó Dios al hombre y la mujer y a su imagen y semejanza lo creó entonces yo no soy hijo de una perrera usted no nació en una perrera usted nació en un hogar de papá y mamá entonces por eso esa señora va a orar y tenemos que orar mucho a todos lo que no me gusta es lo que hicieron algunas personas que aprovecharon la marcha de hoy porque todos decíamos vamos a hablar la familia se respeta queremos que a los hijos los eduquen bien y marchamos con esto vea unidos ¿cómo es que se dice? abanderados por la familia y yo marcho ¿con lo que dice? dígame yo marcho para defender los principios y valores de la familia entonces todos unidos y marchamos por eso pero no tenían por qué sacar algunos carteles unas personas unos carteles ofensivos contra la ministra otros carteles ofensivos contra los homosexuales pero ojo porque eso no fueron familias cristianas y familias legalmente constituidas sino al parecer fueron familiares mujeres y hombres que tenían hijos gay y hablaban para infiltrar la marcha porque como todo en la marcha de la UIS se infiltran los terroristas y hacen quedar mal a los estudiantes en la marcha de la CUT también en la marcha de los mototaxistas también y hacen quedar mal a las personas que están ahí porque se infiltran y son cobardes porque hacen el daño se van y los otros son los que quedan poniéndole el pecho al enmate y así hicieron hoy algunas personas con familias homosexuales o con hijos homosexuales o hijas lesbianas o transformer ¿cómo se llama? transformer ¿cómo se llama? transformista bueno alguna cosa transgénero transgénero hoy hicieron mensajes ofensivos para infiltrar la marcha porque eso no era el objetivo de la marcha bueno lo cierto es que eso se dio pero ¿qué dicen los machos machos los arlistas de Bucaramanga el presidente del club renegado Salirio Mantilla y nuestros amigos haciendo presencia en la marcha por la familia club renegado presente bien Alirio Mantilla Luis Alejandro Pacheco Lilian Arias Alirio Gómez Néstor López Julián Páez bueno ¿por qué trabajo Gina para hoy? ¿por qué un motoclub de arlistas de meros machos metidos en este cuento de defender la familia y en contra de esa cartilla y la el manual de convivencia homosexual? porque somos padres de familia y vamos a ser abuelos yo ya soy abuelo y lo otro es que no queremos esa señora de ministra que renuncie que salga que se dé cuenta que la mayoría son bastantes que renuncie que salga así sea lo que sea con el presidente Santos William la educación de los niños no se puede meter nadie y menos en los principios primordiales de la familia la ministra le respetamos lo que ella es pero nosotros apoyamos nuestras familias no queremos más corrupción por parte del gobierno y mucho menos queremos las las cosas malas que esa señora quiere hacer con la con la juventud y aquel de nuestra ciudad doctor Julián Páez estamos apoyando la familia como dice la biblia está formada de hombre y mujer que bien doctor Julián Páez es cierto así es que defendían todos y por eso yo hablé con muchas personas allá como los amigos del Rincón de Girón Marta Pico y César Rincón quienes precisamente hablaron de eso y estuvieron almorzando en Carbonileña saludo motero me hicieron ayer lo reconocí lo mismo en cabecera el profesor Elio Campos y su hija la doctora Eliana Campos que también salieron a marchar y son televidentes de impacto y también van a comer rico en Carbonileña lo mismo los amigos de seguridad privada Cevicol Hernando Uribe Iván Darío Luna de la plaza de Mercado Central de las artesanías en el cuarto piso de la plaza de Mercado Central donde usted consigue de todo también está a favor de la familia Daisy Arias de San Alonso en la vereda Gachito de Palo Negro la señora María Magdalena Rodríguez Arguello nos dio un cartel muy hermoso también sobre los principios y los valores saludos doña María Magdalena en Prado del Sur Juan Carlos don Juan Carlos Luis Juan Diego Luis y su mamita la señora Magda Rocío Arevalo que también estaban en la marcha la señora Gladys Mónica Mónica no Mónica no la vi vi a Carolina y a las hijas de Lady Galván las hijas de mi amigo Lubín Galván 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 no Galván que estaban allá presentes y muchas personas abanderadas de la familia ¿qué dice María José? una abanderada de los niños que no quiere que a ella la eduquen con un manual de comportamiento gay y quitándole los valores y los principios éticos y morales a la familia hola bienvenidos a mi nuevo canal desde aquí estaré hablándoles solo cosas interesantes hay una situación que me inquieta y por eso abro mi canal con esta inquietud que no solo me compete a mí sino a todos los niños de mi país así que siguiendo el ejemplo de la valiente diputada Ángela Hernández quien defiende nuestros derechos como niños quiero yo también abrir mi boca y ser vocera de los niños de mi país que estoy segura están en mi misma posición conozco aquella historia donde los gobernantes de Egipto tomaron decisiones para que el pueblo de Israel no siguiera creciendo en su nación ya que eran muchos así que la terrible decisión que tomaron en ese entonces fue matar a todos los niños fueron directamente en contra de la vida de aquellos inocentes hoy en mi país no nos van a quitar a espada nuestra vida pero si nos están arrebatando quitando derechos fundamentales como el de creer en mi única y absoluta verdad nací de una familia mi padre y mi madre no conozco más sé de mis abuelos y mis abuelas mis tíos y mis tías ¿por qué me quieren imponer otro tipo de familia que desconozco por completo y que dicen mis padres van en contra de mis principios ojo si lo dicen mis padres es porque es así señora ministra de educación Gina Parodis me opongo rotundamente a creer que mi familia y la familia de la mayoría de niños colombianos no sea la tradicional mamá y papá eso es lo que vivo día a día y no tiene discusión la familia está constituida por Dios él no se equivoca respetaré su pensamiento por ahora le pido que mi pensamiento y el de la mayoría de niños colombianos que está con nosotros desde el momento de la concepción no nos lo quiera cambiar hoy abra mi boca con toda mi fuerza y me abandero por mi hermosa familia venimos para más para agradecer venimos para más para agradecer lancé cámaras y alarmas confíe en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial lancé cámaras y alarmas distribuidores autorizados y exhibición con lancé cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet lancé cámaras y alarmas tercer piso centro comercial bucacentro y en el centro comercial gratamira local 211 for plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida la rosita 1815 for plus papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su room personalizado en carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutil para todos los amigos que están con nosotros saludo motero le decía que muchas personas no están de acuerdo con que la ministra de educación haya querido imponer un mal al de convivencia esta noche hoy la ministra de educación llena para hoy dijo que eso era mentira que es un manual de las naciones unidas les puso hablar al de las naciones unidas pero lo que dijo la diputada hernándela hernández fue cierto el manual lo bajaron de la página web eso no son cartillas inventadas lo que pasa es que quiere desprestigiar todo pero así no son las cosas y la ministra tuvo que recular falta que hable el varón mayor el que demuestra que es un varón el presidente santos que hable y que diga a quien está defendiendo él o a quien está gobernando o sea millones de colombianos con familias naturalmente constituidas por hombre o por papá mamá e hijos o por dos mamás o por dos papás que no tienen esa condición de ser padres de pronto increíble pero eso pasa bueno saludos para el coronel Rafael Lara de la Escuela de Automovilismo Manejar lo mismo que para la Autoralla de Magret para don Rafael Rodríguez de Pintumezclas para el alcalde de Bucaramanga que tienen que recular y tienen que rectificar todas las cosas para bueno todos los amigos que están en sintonía el doctor Eduard Vaquero presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Cacauteros en Bogotá ¿qué dicen los rectores de los colegios? ¿qué dicen los padres de familia? ¿qué dicen los estudiantes? ¿van a aplicar los manuales de convivencia o van a aceptar que sus hijos en vez de convivencia respetar a los homosexuales los gays adopten las mismas posturas y las mismas posiciones que ellos? yo creo que no ante la posible reforma en el manual de convivencia estudiantil y la llegada de las nuevas cartillas de ideología de género a las instituciones por parte del Ministerio de Educación como respuesta a las peticiones de la comunidad LGTBI se ha desatado una polémica por la inconformidad de los docentes padres de familia y de estudiantes imponer ciertos temas en ciertas edades estamos llevando al niño a que se confunda porque él no entiende muchas situaciones no comprende no ve la necesidad no está en esa etapa de explorar lo que la ministra quiere implantar en los colegios no está dentro de nuestra constitución no está dentro de nuestros valores por lo tanto no puede ser aplicado se atenta contra la dignidad de los derechos del niño de los derechos de la familia de los derechos de la educación la iglesia católica respeta a la persona respeta su identidad de género con camiseta blanca más de 50 municipios en todo el país marcharán hoy sobre las 3 de la tarde con el propósito de evitar que esas planillas se ejecuten en los colegios bueno los preparativos están todos listos ya estamos esperando que sean las 3 de la tarde para iniciar todo está preparado queremos hacer esta marcha masiva sé que toda Colombia a nivel nacional todos los colombianos vamos a estar marchando en pro de nuestros hijos se espera que más de 20 ciudades en todo el país participen pacíficamente de la gran marcha bueno increíble pero muchas personas marcharon todos los colegios que bien por los colegios por los rectores por los padres de familia que marcharon a pesar de que el alcalde de Bucaramanga no había dado permiso y es que quien dijo que el alcalde de Bucaramanga mandaba sobre nosotros que tal que a mi el alcalde de Bucaramanga me dijera que yo no puedo asistir no yo lo apoyé a él en la campaña política pero yo no creo que tenga que apoyar todas las ideas y que esté de acuerdo con él en todo lo que él haga porque él hace cosas muy buenas pero también lo que hizo fue definitivamente fue lo peor porque atacó a la familia que tal que un padre de familia vuelvo y lo repito lleve a su hijo a un parque de diversiones a un niño o lleve al sitio a cualquier parque a cualquier tipo a cualquier espacio público pues o que vaya por la calle simplemente y lleve a su hijito o a su bebé y resulta que su bebé está viendo que dos bigotones barrigones y feos y de bigotes y calvos además se están dando besos dos hombres y va a ver eso el niño como algo normal se le va a alterar el disco duro entonces ¿dónde están los principios y valores que le enseñan en la casa a los padres a los hijos? los padres tienen que hablar mucho con los hijos con las hijas ¿qué tal que dos viejas gordas descuadriladas o flacuchentas y larguiruchas y feas se estén besando y también la hija lo vea como algo natural? no el padre debe decirle por qué se presenta eso y quién es ella y por qué ella no se debe comportar así son cosas que hay que respetar también porque no es eso lo que se está enseñando en los hogares como debe ser como dice la lógica la ética la estética alcalde saludos nos encontramos hoy en el centro también a los amigos de Metrolinia que siempre están viéndonos a Alberto Rincón a su hija también a Torres saludos motero para un compañero de Todelar que hoy también nos hizo una entrevista muchas gracias bueno tantos amigos que estuvieron con nosotros hoy de los medios de comunicación Jaime del Río de Vanguardia Liberal Jaime también el camarógrafo del canal Troo su esposa y sus hijos también para el negro y su esposa Maritza Cueto ¿cómo se llama? Daniel Otálvarez el negro Richard también todos los camarógrafos para Messi todos los amigos del canal Troo para John León que está en la sintonía del valor Quique Delgado Galvis ¿qué es lo que usted quiere aprender? ¿usted quiere aprender algo? aprenda un buen arte aprenda aerografía para que decore una pared para que decore un casco para que decore una moto para que lo haga con aerógrafo Stream Design la Academia de Diseños realiza niveles básicos proyecto CAS con niveles avanzados ¿cuál es la dirección? en la carrera 24 número 2165 del barrio San Francisco este es el WhatsApp para que usted pida información de cuándo comienzan los cursos y demás 316-828-1838 mírenlo ahí 316-828-1838 proyectos de muchas horas en fin que tienen diferentes horarios y usted los puede pagar esos valores de 3 millones 300 en los niveles avanzados de contado o lo puede pagar también mensualmente para que le quede muy cómodo seguimos en impacto veamos ahora aquí en el defensor de los motociclistas como es que más de 20 edificios de Bucaramanga van a tener que van a tener que demolerlos derribarlos porque los construyeron sin permiso personas que remodelaron las fachadas de las casas sin permiso y también como no tienen ni permiso de la curaduría o los permisos son falsos entonces por eso tienen la orden de tumbarlos y si no los tumban entonces la alcaldía se los va a tumbar como hicieron con los vecinos de Provenza que se tomaron los antejardines y como dicen de un restaurante aquí en la 27 creo que es con 18 el restaurante del hipopótamo que también construyó sobre la zona peatonal un encerramiento para colocar las mesas allí todo eso lo tienen que derribar La construcción de este edificio fue suspendida por la alcaldía de Bucaramanga por ser ilegal similar a esta obra otras 20 edificaciones tienen orden de demolición así lo indicaron voceros de la administración municipal está en curso digamos el debido proceso porque es un edificio que se ha adelantado subconstrucción sin licencia de construcción es decir atentando contra las disposiciones legales los constructores piratas que estén abusando de la ciudad del territorio abusando de las necesidades de las familias más vulnerables serán objeto del trabajo de este gobierno no vamos a permitir que se sigan violando las normas urbanas como se han violado y se han vulnerado durante muchos años aquí en la ciudad según funcionarios de la alcaldía a los constructores y propietarios de estas edificaciones se les adelanta un proceso desde hace 6 meses y ya recibieron una sanción económica llegarán a una demolición cuando no cumplan con las normas esto es muy contundente es un mensaje que ha dado el ingeniero Rodolfo Hernández en donde dice quien no cumpla deberá aplicársele la sanción completa no solo la sanción monetaria sino también una eventual demolición estas acciones hacen parte de un proceso que lidera la alcaldía de Bucaramanga para que se legalicen las construcciones que se realizan clandestinamente la comunidad debe entender que no son procesos fáciles que si estamos haciendo cumplir la norma estamos trabajando en equipo con los inspectores de policía para darle ese mensaje a la ciudadanía y a los constructores que las normas son claras las normas hay que cumplirlas y es importante que ellos entiendan esto actualmente existen 100 procesos que adelanta la alcaldía de Bucaramanga contra construcciones ilegales que incluyen casas edificios reconstrucciones de vivienda y ante jardines eso es lo que dice definitivamente la alcaldía de Bucaramanga saludo motero mire lo que se presentó hace poco durante el paro caminero también los indígenas hubo se tomaron la planta de Gibraltar en Toledo norte de Santander la planta de gas no le estaba llegando el suficiente gas a Bucaramanga ni para las estaciones de servicio ni tampoco gas domiciliario afortunadamente no faltó el gas que lo hayan tenido que comprar más caro la gasoriente y la otra empresa pues sí pero eso no es problema de nosotros hay una tarifa aprobada por el gobierno nacional y ellos tienen que suplir el servicio de gas entonces si a usted le llega la factura de gas más cara revise la factura porque si a usted le llega más cara del promedio en el mismo consumo usted puede demandar entre a la CREG la CREG porque esa pregunta esa consulta se la hizo el concejal de Bucaramanga Pedro Nilsson Amaya a la comisión reguladora de energía y gas la CREG porque si ellos abusan con el precio no pueden y tendrán que ser sancionados por parte de la CREG y por parte también de la superintendencia de industria y comercio porque las tarifas no podrán incrementarse usted tiene que mirar cuántos metros cúbicos consumió y cuánto valen esos metros cúbicos y cuánto le están cobrando porque si le están cobrando además porque gasoriente siempre ha sido así a veces abusa de los usuarios si a usted le llega algún abuso en su factura denúncelos los usuarios regulados de gasoriente no pueden pagar ese sobrecosto del 23% ese sobrecosto de acuerdo a la CREG comisión reguladora de energía y gas es exclusivamente ese sobrecosto lo tiene que llevar Ecopetrol porque Ecopetrol es el proveedor de gas para gasoriente la CREG obliga a las empresas productoras de gas para que por medio de un contrato de servicio de suministro en firme o que garantice en firmeza tiene que tener ese sobrecosto y ese sobrecosto lo tiene que pagar la empresa productora de gas y esa empresa es Ecopetrol eso lo tiene que asumir directamente Ecopetrol no los usuarios regulados de gasoliente por favor no sigan abusando de nosotros los usuarios de las empresas de servicios públicos no podemos permitir eso en carbón y leña comida rápida al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandriana que buena carbón y leña comida rápida al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comida rápida al carbón diagonal a la iglesia hacia la consolada del mutis por plaz fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida la rosita 1815 por plaz papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado lance cámaras y alarmas confíe en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial lance cámaras y alarmas distribuidores autorizados y quicción con lance cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet lance cámaras y alarmas tercer piso centro comercial bucacentro y en el centro comercial gratamira local 211 seguimos en impacto defensor de la familia del transporte saludo motero para la señora con godoy de lebrija quien dice que son muy pocos los que tenemos la valentía de hablar así como hablamos y mostrar la realidad de lo que pasó en bucaramanga porque ni caracol ni rcn ni tampoco el tro han hablado así como ha hablado jose velas eso es la fortaleza que Dios me da y ustedes son los que deben orar por mi el mejor pago es su oración al Dios todopoderoso porque yo oro mucho por ustedes y espero que el señor también me permita recibir la oración de ustedes al señor para que el señor me provea me tenga más clientes para este programa porque es difícil además que me proteja para que me siga dando la valentía de hablar así lo mismo que saludamos a todos los amigos del club renegados a Alicia Moreno Guevara también a Ismael Orozco el ingeniero a Tatiana del Ministerio del Interior a Piolín de Barranquilla a Sergio Santos de los celulares a Carlos Vázquez el reportero a John Vesga y su papá el pastor Vesga para Iván Serrano el reportero para la señora Zoraida la Secretaría del Interior para Daniel Pulido William Gallardo Silvia Correa le dije a mi amigo Expedito Correa Gillo Enci el animador para Ana Leonor Rueda para Lady Gisela Pérez que nos está sintonizando Nando el hermano Nando Chica en ¿cómo se llama? en Caldas Santa Rosa de Cabal está sintonizando nos seguimos miremos ahora cómo es que un motociclista irresponsable accidentó a un periodista que también trabaja aquí en TBC los conductores de esta moto el conductor de esta moto y el pato que al parecer estaban al mercado le causaron graves lesiones a un periodista quien está en muy mal estado de salud estos son los sujetos parece que son muchachos que accidentaron al periodista esto si usted conoce dónde vive y cómo se llaman los ocupantes de esta moto Auteco Pulsar de 135 de placas M Y Y E 32 C usted puede ayudarlos a identificar a los conductores de esa motocicleta y sus dos ocupantes fueron los causantes del accidente del periodista de Canal TRO y Canal TBC Sabino Caballero quien ahí está ahora desatendido en urgencias de la clínica Artilalule tan pronto arrollaron violentamente al periodista los sujetos huyeron del lugar como hacen los delincuentes tapando la placa como usted puede ver ahí tapando la placa de la moto para que no lo identificaran pero la comunidad ya los identificó por favor denuncie en este caso envíenme a mí dónde vive la dirección exacta y el nombre de estos sujetos miremosle la cara por favor otra vez Yadir en la siguiente imagen si puede acercar la imagen mejor todavía en donde se le ve claramente la cara a estos dos sujetos que fueron los que arrollaron al periodista Sabino Caballero seguimos también mire usted como en el restaurante El Ciruelo hoy fui a comer arepas de trucha deliciosas espectaculares el restaurante El Ciruelo que queda en plena curva ahí subiendo para el ¿cómo se llama? para la vía Cúcuta hay helados de leche de cabra también hay un servicio de apicultura y mire esta deliciosa miel de abejas con eucalipto para evitar enfermedades respiratorias para subir las defensas las consigue directamente allá no tiene la gente no la venden en ninguna otra parte sino allá en el kilómetro 8 y esa camioneta que usted me parquea de ahí al lado derecho son familias personas que llegan a curarse de sus dolencias con la ¿cómo es? apicoterapia bueno abejoterapia no sé cómo es que se llama esa cosa bueno seguimos 200 mil hogares y 7 mil taxis de Bucaramanga o vehículos perdón automóviles que usan gas no tienen por qué pagar los platos rotos a pesar de que ya se incrementó en las estaciones de servicio el valor del metro cúbico de gas no lo pueden hacer y hay que denunciar a estos ante la superintendencia de industria y comercio y ante la comisión de regulación de energía y gas la CREC existe un poco más de 200 mil hogares con servicio de gas domiciliario de Bucaramanga y 7 mil vehículos que transitan con gas vehicular a todos se les incrementará el costo de combustible en un 23% no debería ser porque la situación ahorita está bastante complicado lo del trabajo y todo en general la economía está bastante y como no es justo que le suban más al precio del gas pues obviamente que sí porque si no hay un control sobre la piratería para que el trabajo se nos mejore pues sería absurdo que vayan a ir a subirle al precio de combustible porque sería un doble azote el incremento es temporal y se debe a las protestas protagonizadas en el pozo de Gibraltar pero el concejal Pedro Nilsson asegura que Ecopetrol y Gas Oriente deben asumir este costo ya es hora que frenemos el abuso de que nos metan la mano al bolsillo a los usuarios de las empresas de servicios públicos y nadie diga nada hoy es decirle a todos los bumangueses que ese sobrecosto que tenemos que pagar por el tema de Ecopetrol que es el proveedor de Gas Oriente no lo tenemos que asumir nosotros lo tiene que asumir Ecopetrol y de acuerdo a la CREG existen tres resoluciones del gobierno nacional que le permite a Ecopetrol obtener gas de otro sector como la Guajira sin que se afecte la tarifa del usuario esas resoluciones dicen que si la empresa proveedora de gas para la empresa que presta el servicio regulado de gas como Gas Oriente se llega a presentar algún inconveniente como en el tema de los UBA en el norte de Santander del campo de Gibraltar que no puede proveer durante estos tres meses el servicio de gas para Gas Oriente y Ecopetrol tiene que traer el gas desde la Guajira esa empresa es la que tiene que asumir ese sobrecosto casi se enreda el concejal Pedro Nilsson Amaya saludos Montero también para ellos mire lo que dijo el alcalde Rodolfo Hernández con respecto a los trabajadores y dirigentes del acueducto que si no se bajan por lo menos el 50% de sus privilegios que él va a crear una empresa paralela hoy se reunió tanto con los directivos del acueducto como también se reunió con los del sindicato ¿qué pasaría? no sabemos lo cierto es que yo le pregunté al alcalde ¿qué va a pasar? si esos empleados del acueducto no renuncian al 50% de cómo en una empresa de un billón de pesos debe producir mínimo 20 mil millones de pesos al año y no producen ninguna utilidad sino todos se las gastan entre ellos mismos control alcalde usted le va a recibir al acueducto cuando usted dice ¿qué día? alcalde usted se va a reunir en breves instantes con los del sindicato del acueducto ellos le hicieron una propuesta no se quieren bajar a la mitad sino una propuesta nada más de reducir 9 mil millones de pesos o 7 mil millones pero no el total ¿cuál es su posición alcalde? no pues yo creo que si llegan al 50% es entre todos es que no es solamente los del sindicato era para todos desde el gerente para abajo eso es un logro de nivel que la sacamos del estadio proponerles a los trabajadores que se bajaran el 50% en las conquistas laborales sin pelear sin un día de paro pero ellos no van a bajar el 50% yo creo que entre todos sí a mí no me interesa que se baje lo que me interesa es la cuantía la cuantía y se va a cumplir ¿cuánto debe producir la empresa un año alcalde? yo digo que tiene que producir para repartirle a la comunidad mejoramiento de condiciones de vida 20 mil millones ¿cuánto se están gastando? todo o sea ya el sindicato está aceptando sus críticas alcalde no críticas sino una reelección son más inteligentes que todos aceptaron la realidad de la empresa o sea lo que usted decía era cierto pues sí y ellos reconocieron y hay que abonarles y agradecerles que hubieran reconocido porque hubiera sido traumático para la ciudad llegar al plan B que era la la constitución de una empresa paralela alcalde que hay de cierto que en un juzgado laboral hay tres demandas contra el municipio por esas decisiones laborales ¿cuál es la redundancia? ¿le han dicho? yo no he sido notificado de ninguna seguramente van a haber demanda porque es que una demanda bueno es cierto pero la demanda no quiere decir que el alcalde sea culpable de esas cosas bueno ¿qué dice el alcalde de Bucaramanga ¿cómo fue que condecoró hoy en el día de la tercera edad a personas adultos mayores que son líderes exmilitares abuelos funcionarios públicos dirigentes comunales que le han servido a la ciudad alcalde de Bucaramanga impone la medalla a los veteranos de guerra en que el alcalde de Bucaramanga le da ese reconocimiento a mujeres y hombres valiosos para la comunidad le entrega ese reconocimiento junto con el señor secretario del interior el doctor Ignacio Pérez Cadena junto con el señor Enrique Figueroa Claus el secretario de desarrollo social los exmilitares de Corea ¿qué dice el alcalde de Bucaramanga sobre estas personas? estas son las personas de la tercera edad los miembros del batallón Colombia y también funcionarios de la alcaldía ciudadanos a que el alcalde les hace el reconocimiento en el mes del adulto mayor señor alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández Suárez ¿qué significa este reconocimiento que usted le hace a las personas que han llevado una vida valiosa de reconocimiento y servicio a la sociedad? que es lo mínimo que puede hacer la ciudadanía a través de la alcaldía un reconocimiento a toda la gente que le ha servido a la ciudad de Colombia y han dado ejemplos de lucritur de lógica de ética esto simplemente es un acto simbólico de reconocimiento que lo aprecia de que los tengamos en cuenta recibimos también una invitación de uno de los de los militares para que todas las actividades de la tercera edad ellos estén invitados y con las luces de su inteligencia con su experiencia nos aporten ideas para enriquecer los temas que tienen que ver con esa tercera edad que a todos nos llega y que queremos que sean los mejores días lo que llaman los días dorados de la vida muchas gracias ¿cuál es el mensaje para esa juventud a la cual estos señores y usted le están dando ejemplo? pues un seguimiento a lo que hicieron vida tranquila vida amable con la cara en alto ejemplo para la comunidad y esto esto es lo que se debe imitar no lo que ahorita tenemos desafortunadamente de que es imitando algunas cosas que no le convienen al colectivo ciudadano y hacen historia y hacen daño entonces mírenlos a todos en la cara y mírenle la felicidad que tiene ¿esas cosas que no le hacen bien al colectivo ciudadano como el mal ejemplo para la familia la formación de los colegios reconocimiento a una minoría y no a la mayoría de la población? de miles de formas usted puede hacer daño no quiero referirme en nada en especial pero son miles de formas que podemos hacer daño lo único que salva la ciudad es trabajar todos unidos todos bajo un mismo objetivo que es volver a la Bucaramanga que conocimos nosotros que fue el año 60 ya en nuestra altura al menos yo era un joven de 15 años pero empecé que los códigos de comportamiento que había en el año 60 todos esos la gran mayoría se han perdido sin embargo ellos siguieron y si miramos las familias de ellos han sido también ejemplos para el resto de la comunidad ¿por qué no trajo doña Cecilia que es la que debería estar aquí precisamente en ese buen ejemplo que le daba al señor alcalde tenía por allá una cita médica pero si la invité otro testimonio de vida no invitó a la mamá del alcalde claro que eso fue el homenaje para él también pero la mamá que está viva y la mamá le va a dar fuete al alcalde Rodolfo Fernández por haberse puesto a usear la bandera gay eso fue lo que no le dijo ella pero no lo enseñó ella ella le enseñó un principio de ética lógica y estética pero lamentablemente no la está aplicando señoras y señores gracias por haber estado con nosotros muchas bendiciones dos al pecho y uno arriba saludo motero oren por mí aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira de la familia de la familia de la familia de la familia ¡Gracias!